Esto es Chicas Cosmo, Jordan Fisher y Dove Cameron tienen una gran química en pantalla y esto fue probado en la serie Liv y Maddie, quien no recuerde ese breve pero inmenso amor que existía entre Liv Rooney y Holden. Bueno, pues todo parece indicar que podríamos volver a verlos juntos y más pronto de lo que esperamos. Es por esto que en Chicas Cosmo te contamos todo para que estés bien enterado. Jordan Fisher confiesa que ama a Dove Cameron. Lo que pocos saben de esta gran pareja es que eran amigos desde antes e incluso de los días de Disney. Sí, así como lo oyes, Jordan y Dove han sido amigos durante muchísimos años, según comentó el mismísimo Jordan en una entrevista. Además dijo que los dos se aman y que definitivamente quieren volver a trabajar juntos. Lo que pocos saben es que esta pareja de amigos data de antes e incluso de los días de Disney. Sí, así como lo oyes, Jordan y Dove han sido amigos durante muchísimos años, según comentó el mismísimo Jordan en una entrevista. Pero esto no fue todo. También dijo que los dos se aman infinitamente y que definitivamente quieren volver a trabajar juntos. Vaya que esta noticia nos encanta. Pero eso no fue todo. Aseguró que ambos tramaron la idea de que él participara en el show de las gemelas Liv y Maddie, donde lo vimos interpretar a uno de sus enamorados. ¿Y qué creen? Al final consiguió el personaje como se lo habían propuesto. Algo que resultó una de las experiencias más increíbles que ha tenido en su vida. Ahora quieren volver a repetir esta experiencia. ¿Pero en qué podría ser? ¿Una película? ¿Un programa de televisión? Bueno, quizás una colaboración en una canción. Existen tantas opciones, porque la verdad es que los dos son sumamente talentosos. Pues al parecer, la respuesta ya está en la mesa. Estos chicos tienen una super idea. Quieren producir y presentar un par de shows diferentes en Broadway. Así como lo escuchan, ellos quieren volver a trabajar, pero ahora en el teatro. Jordan agregó que él y Dove han estado más juntos que nunca últimamente, aunque desafortunadamente no de forma física. Pero eso sí, mediante mensajes. Además, que Dove siempre estará en su corazón. La verdad es que a nosotros nos encantó esta pareja. Y ya sea en una serie, en una película, compartiendo una canción o en una obra de teatro, nos fascina que trabajen juntos. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre, esperamos que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Juliana Cuellar, Andrea Camila, Ignacio Quintero, Carla Belén Torrejón Barrios, Maite Moreno, Judith Menjibar, Luis Fernando Méndez Vidal, Ereling Huerta, Luis Ángel Morales Bautista, Karime Nevares, Chica Gamer, Martín Martínez, y en especial a Natalia García. Gracias por ser la primera persona en comentar el videollamado. Selena Gómez llora al hablar por primera vez de su trasplante de riñón. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.